Hermanos, María, María, a veces nosotros podemos preguntar quién es, es un concepto, es una idea, es una imagen, es nuestra madre, y por ello nosotros, así como los soldados, queremos, antes de continuar, hacer un homenaje, hacer un homenaje a María, para que cada uno de nosotros, entienda el tamaño del compromiso que tenemos, por eso vamos a decirle todo en conjunto, Dios te salve María, que es la hora de nuestra muerte, amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y así pues, y esperemos, que a todos, que haga la reflexión, el saber que María es nuestra madre. Sí. Junto a ti María, como un niño quiero estar, Tómame en tus brazos, fíjame en mi caminar. Quiero que me dudes, que me enseñes a rezar, hazme cansar, me déname de paz. Más, madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más convivientes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos conmigas y nos da tu amor. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía. Madre mía, Madre mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!